para brindar mayor seguridad a los peatones, especialmente niños y personas de la tercera edad. El distrito implementó cruces de vías en forma de X. ¿Cómo funcionan? Le preguntamos a nuestro patrullero, Efraín Arce. Mi querida Mari, pues bien, lo que queremos hacer hoy es una labor pedagógica, educativa, tanto para los conductores como para los peatones. En estos momentos todavía no la puedo cruzar porque el semáforo está en rojo. Pero si ustedes pueden observar, aquí estoy diagonal al lugar donde está mi cámara, lo que significaría que yo podría, cuando el semáforo peatonal lo indique, cruzar en esta forma diagonalmente, de lo cual ahorra tiempo a los peatones. Lo que antes había que hacer, si yo iba a llegar allá donde está mi cámara, era cruzar por acá y luego en forma de L volver a cruzar, lo cual me implicaba la demora de dos semáforos. Con este nuevo sistema, pues se pretende darle una prioridad a los peatones y en especial, la Secretaría de Movilidad ha sido clara en eso, lo que se pretende es darle también prioridad a las personas de la tercera edad para que tengan un cruce, pues mucho más corto y más expedito. Se nos acabó, ah bueno, ya acabo de cambiar el semáforo, voy a hacer el cruce en diagonal, de esta manera que antes no se podía hacer, ahora sí se puede hacer, lo puedo hacer con toda tranquilidad y con toda seguridad, hay que hacerlo, eso sí, rápidamente, pero los conductores tienen la obligación de respetarle la prioridad a los peatones que realizan este cruce, esto se está realizando inicialmente en todo el corredor de la calle 53, entre la carrera 24 en Galerías hasta la carrera 17 en Chapinero. Soy Efraín Arce Jr. con las noticias de la movilidad.